Chamica, el multifacético de De La Flores, Blueprint Music, Belizean Hitmakers Quiero presentarle que enfrente a usted está Una chica muy bonita y con mucha personalidad Es inteligente, es una diosa latina Orgullosa de sus raíces de Centroamérica Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores que orgullo me da Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores con mucha humildad Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores que orgullo me da Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores mi comunidad Reina de las flores mi comunidad Ella es embajadora de nuestra cultura En la capital Lleva nuestros colores, ballena de flores Que nuestro jardín nos da Ella es un ejemplo que nos une por dentro En nuestra comunidad Ella es nuestra reina Ella es nuestra reina Reina de las flores, con nosotros ella triunfará Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores que orgullo me da Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores con mucha humildad Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores que orgullo me da Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores mi comunidad Reina de las flores que orgullo me da Reina mi reina, que linda mi reina Reina de las flores mi comunidad Reina mi reina, que linda mi reina 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 Reina mi reina, que linda mi reina